El pensamiento ilustrado nace en Francia a finales del siglo XVII y se desarrolla en el XVIII con el afán de modernizar y mejorar la sociedad. Esta centuria recibe el nombre de el siglo de las luces. La absoluta fe en el poder de la razón intenta eliminar toda tradición, superstición o idea en conflicto con el ideal de progreso humano. La metáfora de las luces es una metáfora acuñada por los propios ilustrados, es decir, que se utilizó en la época y que trataba de subrayar la idea de ruptura, de superación, de rechazo del pasado. Los ilustrados se consideraban a sí mismos heraldos de la luz, de la razón, del conocimiento frente a las tinieblas de la ignorancia. Los pensadores ilustrados creen que ha llegado el momento de que el hombre salga de su minoría de edad y supere su incapacidad para pensar por sí mismo. Incapacidad achacada a la influencia nefasta de la iglesia a lo largo de la historia. Por tanto, en esta mayoría de edad, surge un nuevo planteamiento que tiene como lema, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. La ilustración es una corriente muy preocupada por las ideas políticas y sociales. Las obras de los tres grandes pensadores de la ilustración francesa, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, giran en torno a estos temas. La crítica al antiguo régimen, la separación de poderes y la libertad e igualdad como derechos fundamentales. Las monarquías absolutas del siglo XVIII representan el despotismo ilustrado por el que el monarca se siente el primer servidor del Estado. Los soberanos toman de la ilustración lo que les interesa. Plantean reformas judiciales y agrícolas y fomentan la educación, la urbanización de las ciudades y la mejora de los caminos. Sin embargo, rechazan el núcleo de este pensamiento, la libertad política. El despotismo ilustrado es la versión dieciochesca del absolutismo. Un programa inspirado en los principios de la ilustración y una práctica política que trató de fomentar las reformas desde arriba, desde la monarquía entendida como vértice del poder. La monarquía trató de promover, en cierta medida, la modernización de la cultura, la vitalidad económica del país y la racionalización y uniformización de la administración. Todo ello sin perder de vista un objetivo también primordial, acrecentar el prestigio y el poder de la dinastía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!